Una pista de Aberdinangus realmente colmada de gente. Estuvimos conversando con algunas de las personas que están aquí disfrutando este día de Jura Hembras Angus. Presenta Mayfer. Hace 60 años que dejamos nuestra huella en el campo uruguayo. Muy buen nivel de hembras. Muy bueno. ¿Ya tenés vista a tu gran campeona? No, todavía no porque falta toda la tarde, pero lo que se vio hasta ahora es muy lindo. Realmente es muy interesante, muy buen nivel. Estamos disfrutando esta mañana acá con animales estupendos. Una Jura espectacular, el clima aguantándose y tremendo nivel de Angus como siempre. Disfrutando, aprendiendo acá un poco. Muy bueno, muy bueno, muy divertido. Muy bien. ¿Disfrutando? Sí. Andame, ¿qué exponen hoy? Hembras. La verdad que la concurrencia va ahora como siempre con la raza, ¿no? Y un nivel, bueno, cada vez, todos los años se ve, se nota que se van superando las cabañas en el nivel y en preparación, ¿no? Sin lugar a dudas. La verdad que es un material genético de primera. Llegamos hace un ratito, estamos sorprendidos a pesar del día por la cantidad de gente. Así que muy contentos y disfrutando de esto. Presentó MyFair. Hace 60 años que dejamos nuestra huella en el campo uruguayo.